NOS VAMOS DE NUEVO NOS VAMOS DE NUEVO NOS VAMOS DE NUEVO NOS VAMOS DE NUEVO Y va para ti chiquitita No sé cuál aquí vi, si ni yo y yo Si cabaco, yo hoñalo Ako vina, si casio Ako vira, putoñalo Ako vina, si casio Que con y yo Que con y yo